Buenas noches para todos Primero si nos meten la mano muy feo con el penal de la América Yo no digo que la América nos robó, es que la de Mayores es mala para todos Es un atracadero terrible, la de Mayores como tal, no los clubes Eso no era penal, jamás era penal, nunca en la vida era penal Pero Millonarios lo empata Y viene la orden del cobarde infeliz este Que no tiene ni idea todavía que es técnico de Millonarios Alberto Ladrón Gamero De meter el equipo atrás faltando 20 minutos Creo que la paloma del Espíritu Santo no se posó sobre él a decirle Ey, costeño malparido, hace cambios Y entonces como Dios no lo iluminó Pues él no hizo cambios sino hasta el minuto 85 Podrido de ver el Millonarios de Gamero Yo no entiendo cuánta plata es que necesita tener este señor para largarse Ya robaste mucho huevón Ya tienes asegurado la vida de tus hijos, de tus nietos, de tus nietos Andate a la mierda Gamero, de verdad huevón Y la de Mayor, la de Mayor me lo puedes Cierrenme el canal, me lo pueden No parran de corruptos, mafiosos Es lo que son Traficantes, influenciados por los char Todos, todos están untados Están untados y tienen esa mierda blanca De todos los que tienen untado En esa sede del fútbol profesional colombiano Una porquería lo que vimos hoy en Cali Desde el arbitraje y desde la dirección técnica de Millonarios Que una cosa no quite la otra Ginás Parece que si va a salir al fútbol del exterior Muy probablemente vaya a El Salvador O a Guatemala Terrible lo de Ginás Y Novoa, hombre Novoa es un buen arquero Vea que me cayó la boca Novoa es un buen arquero Pero tiene un hijo de puta cuervo encima Una nube negra, un emo El man pierde donde sea Que cosa tan berraja con Novoa Hombre, eso es una mala suerte Te voy a poner a la otra borboleda La semana horrible Y fin de semana peor de todo Un abrazo